¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una tarta de chocolate con oblea sin horno. Para empezar vamos a calentar hasta que hierva 600 ml de nata para montar. Pondremos tres envases de 200 ml cada uno. Hemos troceado tres tabletas de chocolate con las manos, cada una de 200 gramos, que hacen un total de 600 gramos. Una vez que tenemos la nata hirviendo, la apartamos del fuego y la vaciamos sobre el chocolate que habíamos troceado, para después mezclarlo todo. que hay una tarta de chale en chocolate y dos hojan loco y ver 알고, por lo que tenemos que hacer dos lentes colescales para hacer xнять una mcla de chale. Y ya está. Para empezar vamos a hacer una tarta de chocolate. Por eso vamos a hacer una tarta de chocolate. Vamos a hacer una tarta de YEAH y vamos a hacer una tarta de chocolate para tomar agua. Terminamos de mezclar el chocolate y la nata con las varillas para que los grumos se deshagan En un cazo ponemos 100 ml de agua Y 100 gramos de azúcar Vamos removiendo y dejaremos en el fuego hasta obtener un caramelo rubio Después de 12 minutos en el fuego, con una temperatura media, mi vitrocinámica tiene hasta un 9 y lo hemos tenido en un 6 Pues ahora vamos a poner 150 gramos de anacardos que hemos troceado y los anacardos que no tengan sal Anacardos sin sal, pero cada uno puede poner el fruto seco que más le guste Y lo vamos a mezclar Ponemos los anacardos y el caramelo en una lámina de silicona para que se enfríe Si no tenéis lámina de silicona, os podéis utilizar un papel sulfurizado Cuando tenemos la mezcla de chocolate y nata fría, empezamos a montar la tarta Para ello ponemos una oblea Yo he cogido la parte de abajo de un molde para bizcocho redondo Y aquí sobre esto vamos a montar nuestra tarta Empezamos a echar el chocolate y después lo untamos Ahora ponemos otra oblea y repetimos la operación Volvemos a echar más chocolate Con lo mejor se unta es con el cuchillo Echamos un poco más de chocolate Bueno y esta operación la repetimos hasta conseguir la altura de tarta que queramos Dependiendo de lo alta que queramos, pues pondremos más o menos oblea Vamos a montar la tarta que queramos Hemos puesto un total de 14 obleas Y cuando he visto que quedaba poco chocolate, hemos parado Y este chocolate que queda lo vamos a utilizar para arreglar los bordes Para rematar la tarta Si tenéis una espátula y si no, pues con un cuchillo como yo Cuestión de paciencia Como podéis ver, ya hemos rematado la parte exterior de la tarta Y os quería comentar un detalle Y es que hemos puesto la base de un molde para bizcocho Porque como la fuente no era totalmente recta Cuando ponía la oblea se rompía Es para evitar que la oblea se rompiera Ahora vamos a poner encima los anacardos que hemos mezclado con el caramelo que hemos hecho antes Para terminar, estamos colocando una frambuesa alrededor de los anacardos Y una cosa que hay que tener en cuenta es que las frambuesas debemos de lavarlas Y cuando las lavemos las vamos a colocar con el agujerito para abajo Para que no se queden llenas de agua Nuestra tarta terminada Antes de consumir la tendremos unas 2 o 3 horas en el frigorífico Espero que os haya gustado Y si es así, suscribiros ¡Hasta el próximo vídeo!